Al acreditar a CompuEducación como su centro de certificación a nivel nacional, Red Hat acerca más conocimiento a sus canales, así como más opciones de negocio. El programa cuenta con un traco orientado a expertos en plataformas solar y de SoundMicroSystem. Los canales del desarrollador tienen precios preferenciales a través de los mayoritas Adnet y Team. En el plan de desarrollo estamos dando lo que es capacitación de ventas y de preventas gratuita, capacitación tanto a través de nuestro portal de partners y de nuestra universidad virtual, así como en nuestras oficinas estamos haciendo talleres para el canal sin ningún costo. Adicionalmente si quieren entrar a lo que es las certificaciones de servicios que se presentaron ahorita, que tienen que ver más con lo que es la puesta a punto, la consultoría de nuestros productos, en estos estamos dando descuentos bastante agresivos del 50% y en algunos casos estamos dando lo que son certificaciones sin costo. El año pasado en virtualización estuvimos 20 canales que se subieron al tema de lo que es la certificación de virtualización. Una de las características de la nueva currícula es su enfoque práctico, en el caso de Red Hat Enterprise Linux 6 se cubren dos tipos de certificaciones. Por su parte, Fernando Luzarreta, director general de Compueducación, destacó que acercan capacitación en soluciones empresariales y a través de los canales buscan ofrecer un esquema para incluir servicios de capacitación dentro de las ofertas de valor. Red Hat hace unos años contaba con varios centros de capacitación. Lo que se trabajó es un trabajo de diligencia bastante arduo, donde se hizo una evaluación bastante profunda y se determinó que actualmente el único centro autorizado certificado en México para poder compartir la currícula y las certificaciones de Red Hat es Compueducación. Esto no significa que el canal no pueda vender cursos de certificación. El canal en sus proyectos puede integrar, va a tener márgenes sobre la venta de cursos, pero el delivery de esos cursos se va a hacer con Compueducación. Compueducación ha invertido bastante en lo que es aulas, hardware certificado y certificación de instructores, en lo cual por eso lo tenemos como nuestro único centro certificado. Era una inversión grande y Compueducación era la empresa que nos podía complementar en esa inversión. Compueducación es la inversión grande y Compueducación. Impueducación y compuworse un metro. Estreo.